Hubo un trágico accidente, nueve personas fallecidas, más de cien heridas. Se desplomó el escenario en pleno mitin de Jorge Álvarez Maínez en San Pedro, Nuevo León. La estructura metálica cayó sobre cientos de personas por un pentagón. Tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Galvez manifestaron sus condolencias y su solidaridad con Álvarez Maínez y con Movimiento Ciudadano, por supuesto con todas las personas afectadas y sus familiares. El presidente López Obrador también envió sus condolencias. En Tabasco hay indignación por el asesinato de Dante Emiliano, de 12 años. Lo balearon afuera de la casa de su abuelita. El sábado habrá una marcha para exigir justicia. Y la Corte Internacional rehusó emitir las medidas provisionales solicitadas por México contra Ecuador luego del asalto a la embajada en Quito. Afirmó que no encontró un riesgo grave ni irreparable. El Ineg informó que en la primera quincena de mayo la inflación bajó 0.21%. Quedó la inflación anual en 4.78%. Israel rechazó el reconocimiento del Estado palestino por parte de España, Irlanda y Noruega y retiró a sus embajadores de esos países. Hay alerta por temperaturas récord en el país en los próximos 15 días. Tercer hora de calor que se mantiene sobre el territorio nacional. Pero ojo también porque ayer hubo granizadas y lluvias en el Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, en el Valle de México, apagones por los fuertes vientos. Y otra vez, contingencia ambiental, muy mala calidad del aire, la décima del año, la quinta en el mes de mayo. No circulan los coches con holograma de verificación 2, también 1, con último número de placa 012468. Tampoco 0 y 00 en gomado verde, terminación 1 y 2. Gracias. Hasta mañana. ¡Gracias!